Música Reloj, caminando vas, aumenta mi soledad, si tú no estás Vacío mi corazón, de golpe es un callejón, ladro un perro y un gato esperando a la luna Viejo sol que te escondes, busco en el horizonte, amarrado a tu ausencia Esta noche no más, ya no voy a esperar, fueron de amarte despacio, hasta en lo innecesario estas lágrimas Reloj, volando paso, su piel mágica invadió, mi azul claridad Desnudo un atardecer, derramo todo el placer, en un minuto un instante de mí se olvidó Voy del agua marina, voy lavando la herida, amarrado a tu ausencia Esta noche no más, ya no voy a esperar, fueron de amarte despacio, hasta en lo innecesario estas lágrimas Música Fueron timas llenas de pasión, por este amor Fueron, muchas veces te vivieron, vas a aprenderlo, hasta unión de nosotros me hacía falta calor Fueron timas llenas de pasión, por este amor Solo un minuto de placer y no he podido entender, por qué te has sido mujer, por qué tan lejos Fueron timas llenas de pasión, por este amor Dime dónde te has metido, dime tú qué has sido, Salomé, ay qué tiempo feliz Fueron timas llenas de pasión, por este amor Baby se ha perdido tu bella locura, tu grande cintura, debajo de mí Fueron timas llenas de pasión, por este amor Hello, finitas tengo, no olvido, mientras mi soledad, sé que nunca es tarde más, me desespero Fueron timas llenas de pasión, por este amor Sin tu cariño no existe, sol anochece, y me falta cielo Y yo lo siento por ti Fueron timas llenas de pasión, por este amor Tus besos fríos como la lluvia de día a día fueron dejando su sabor en mí